Zingol, también conocido como Elu, fue uno de los dos reyes de los Teleri y también fue el rey de Doriath y el mayor señor de los Sindar. Su cabello era plateado y era el más alto de todos los elfos y hombres. Como alto rey reconocido de los Sindar en Beleriand, Zingol se convertiría en una figura central durante los acontecimientos de la Primera Edad, instigando la búsqueda de los Silmarils, la mayor victoria de la era, pero en última instancia la causa de su propia condena. Su esposa era la Maya Melian y de su unión nacería la elfa Lucien. Maigo Banen Melonín, yo soy Julia y en este vídeo voy a contaros la vida y los viajes del señor del reino de Doriath, Elu Zingol. En Beleriand, el rey Zingol en su trono era como los señores de los Maiar, cuyo poder está en reposo, cuya alegría es como el aire que respiran todos sus días, cuyo pensamiento fluye en una marea tranquila, desde las alturas hasta las profundidades. Zingol nació en Cuivienen, en los días anteriores al sol y la luna, cuando la Tierra Media estaba iluminada únicamente por la luz de las estrellas. Después del encantamiento de Melkor, el bala Orome llevó a tres elfos, Ingwe, Fingwe y Elwe, a Valinor, para convencer a los elfos de unirse a los Valar en el reino bendito. A su regreso, los embajadores elficos convencieron a muchos para que se unieran a ellos en el gran viaje al oeste. Durante el viaje de mil millas, las huestes elficas se separaron en tres grupos, los Baniar, los Noldor y los Teleri. Los Teleri eran el pueblo más grande y estaban divididos en dos huestes, lideradas por Elwe y su hermano, Olwe. Elwe estaba más ansioso que su hermano por volver a ver Valinor y deseaba alcanzar a los Noldor debido a su amistad con Fingwe. Pero los Teleri también fueron los más lentos y los últimos en llegar a las costas occidentales de la Tierra Media. Después de muchos años, los Teleri cruzaron las montañas azules y permanecieron algún tiempo en la Beleriand Oriental. Durante este tiempo, en el año 1130 de la Edad de los Árboles, Elwe regresó de una reunión con su amigo Fingwe y extraviado vagó por el bosque de Nan Elmoth, donde conoció y se enamoró de Melian la Maya. Atrapados en un encantamiento de su propia creación, Elwe y Melian no pudieron ser encontrados por los Teleri que los buscaban. Cuando los Valar regresaron para llevarse a los elfos restantes a Valinor, solo alguno de ellos siguieron a Olwe a través del gran mar. El resto había llegado a amar las tierras de Beleriand y se negaban a partir sin su señor desaparecido. Pasaron más de 200 años antes de que Elwe apareciera nuevamente con su esposa Melian, muy cambiado desde la última vez que lo vieron. Si bien antes había sido justo y noble, ahora se alzaba como un Maya por encima de ellos, como el más alto de los hijos de Ilugatar. Reunió a su pueblo y fundó el reino de Doriath. Sus súbditos se convertirían en los Sindar o los elfos grises, y su idioma era el Sindarin. A partir de entonces, Elwe fue conocido como el rey Elu Zingol y reclamó señorío sobre todas las tierras de Beleriand. Mientras Zingol era el rey de los elfos grises, vio la luz de los dos árboles como embajador de los Valar, y por eso fue contado como un alto elfo, e igual a cualquier señor de los Eldar. Incluso fue reconocido como sumo rey de todos los Teleri en Beleriand, incluso después de que Doriath quedara oculto. Siguiendo el consejo de Melian, Zingol se convirtió en aliado de los enanos de Pelegost, quienes tallaron las cavernas de Menegroth para él. En pago, les entregó, junto con muchas otras cosas, la gran perla Nínfelos. Mil años antes de la primera salida del sol y la luna, los elfos verdes entraron en Beleriand bajo el mando de Denezhor. Zingol les dio la bienvenida, y les dio las tierras de Osirian a las que llamaron Lindon. Los elfos verdes hablaron de la expansión de los orcos y otras criaturas repugnantes en el norte y el este de la Tierra Media. Los elfos grises empezaron a armarse. Siglos después, Melkor regresó a la Tierra Media, ahora llamado Morgoth. Destruyó los dos árboles, mató a Fingwe, el rey de los Noldor, y robó los legendarios Silmarils, buscando reclamar el dominio rápidamente. Lanzó un asalto repentino contra las tierras de los Sindar. La primera batalla de Beleriand fue bien para Zingol, quien impidió que los orcos invadieran Doriath. Pero los elfos verdes sufrieron pérdidas terribles, y los Falathrim fueron asediados. Los Falathrim finalmente fueron salvados por la inesperada llegada de los Noldor, quienes lanzaron la Dagor Nwing Gilead, batalla bajo las estrellas, en la que las fuerzas de Morgoth fueron prácticamente aniquiladas. Después de la primera batalla de Beleriand, Doriath fue rodeada por el cinturón de Melian, una impenetrable valla de encantamiento que protegía el reino. Si bien su propio reino estaba protegido, Zingol todavía se resistía a entregar otras tierras en Beleriand a los Noldor, ya que sospechaba de los nuevos señores agresivos de la Tierra Media. Las relaciones del rey Zingol con los Noldor fueron tensas y empeoraron décadas después. Cuando supo la verdad sobre el asesinato de sus parientes en Alqualonde, Zingol prohibió el uso del Cuenia en sus tierras, lo que llevó al Sindarin a ser la lengua álfica común en la Tierra Media. El rey de Doriath se negó a ayudar a los Noldor en la guerra contra Morgoth y participó poco en la lucha en curso. Zingol y Melian tuvieron una hija, una hija llamada Lucien, de la que se dice que era la mujer más bella que jamás había existido. Lucien se enamoró de un hombre llamado Beren y Zingol no deseaba que los dos se casaran, ya que valoraba mucho a su hija y no le agradaban los hombres. Como precio por la novia, pidió un Silmaril de la corona de Morgoth, pensando que no había manera de que Beren pudiera cumplir con esta demanda. Sin embargo, cuando Beren y Lucien regresaron de Anband y cuando Beren le mostró la mano que le faltaba y que todavía sostenía al Silmaril en el vientre de Cárcaroz, suavizó su corazón hacia él. Pronto, sin embargo, Cárcaroz, en su angustia y rabia por el Silmaril que quemaba sus entrañas, atravesó el cinturón de Melian y entró en Doriath. En esa hora, Zingol, junto con Beren, Mablung, Belek y Juan, el perro de Inor, comenzaron la caza del lobo. Cárcaroz finalmente fue asesinado por Juan, pero tanto Juan como Beren murieron en el proceso. Después de eso, Lucien también murió y al llegar a los salones de mandos, le rogó a Mandos que Beren volviera a la vida. Sin embargo, estaba más allá del poder de mandos impedir que las almas de los hombres fueran más allá de los círculos del mundo. Por ello, Ilúvatar, a través de Mangue, ofreció a Lucien y a Beren la oportunidad de volver a vivir, pero con Lucien compartiendo el don de los hombres. Ella estuvo de acuerdo y ambos volvieron a la vida y vivieron el resto de sus segundas vidas en Tol Galen, lejos de la vista de cualquier otro mortal. Zingol adoptó como hijo a un joven llamado Turin, hijo de Urin y afín al propio Beren, que fue enviado a Doriath cuando tenía 7 años. Cuando creció, se le permitió unirse a Peleg Cthalion en las marchas de Doriath, luchando contra los orcos de Morgoth. Turin provocó accidentalmente la muerte de Saeros, uno de los consejeros de Zingol, que lo había provocado y atacado. Antes de que pudiera ser castigado o perdonado, huyó. Sin embargo, Zingol le dio permiso a Peleg para buscar a su amigo, quien mientras tanto se había unido a una banda de forajidos. Al decirle a Zingol que Turin no deseaba regresar, Zingol permitió que Peleg se fuera y se reuniera con su amigo y le dio la espada negra Anglakel, que Eol había forjado y entregado a Zingol como tributo. Algún tiempo después de la trágica muerte de Turin, Aurin, ya un anciano liberado del cautiverio de Morgoth, se le permitió entrar en Menegroth. Enfadado, arrojó el Nauglamir, el tesoro de Nargothorn, ante el rey Zingol agradeciéndole amargamente por ayudar a su hijo. Melian atravesó la locura y el dolor de Urin, avergonzado por sus acciones, ofreció el Nauglamir a Zingol con sinceridad y dejó a Menegroth destrozado. En ese momento, en el corazón de Zingol surgió el deseo de tomar el Nauglamir y colocar el Silmaril en él, fusionando así dos de las más grandes creaciones hechas por los elfos y los enanos. Contrató hábiles artesanos enanos, pero en secreto deseaba poseer ambos tesoros. Una vez completado su trabajo, los enanos se negaron a entregar el Nauglamir a Zingol, alegando de que no tenía derecho a poseer el invaluable collar hecho por sus antepasados. Al darse cuenta de que codiciaban el Silmaril, Zingol se enfureció y los insultó. Los enanos se enojaron por sus duras palabras y lo mataron. Esto llevó al saqueo de Menegroth y a la eventual destrucción de Doriath, lo que dispersó a su pueblo. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego banet bin.